por aquí venimos aquí en este lago donde hay muchos patitos y aquí mi esposo está dando comida y también estos no sé cómo se llaman estas aves grises y blancas y por ahí están peleando los pajaritos que bien que quieren miren qué bonito se ven y por aquí anda mi esposo ya no tiene y ya se le termino la comida a mi esposo ya se apura mejor mira ya se fueron ya ya se fueron y así se ve por aquí ya tiene ratitos que venimos por aquí están otros patos más grandes miren miren estos son unos blancos y por aquí están otros pequeños hay varios tipos de patos y por ahí vienen quieren más comida pero ya no ya no tenemos saludos y bendiciones para todos hasta pronto los con 12 13 en 23 tarde de 4 1 4 4 6 Gracias.